Bueno amigos, ahora sí para nuestro segmento de jugador de la semana, le toca a un chico que está considerado como uno de los mejores lanzadores en estos momentos. Se trata de Johnny Coeto de los Cincinnati Reds. Veamos. Bueno amigos, aquí me encuentro con un invitado muy especial, Johnny Coeto. ¿Cómo estás? Bueno, yo me siento bien. Bueno, tremenda temporada que estás teniendo hasta ahora. Bueno, tú sabes cómo yo estoy trabajando fuerte. Estoy trabajando bien con los picheos ahí en el bullpen. Estoy poniendo los picheos donde los quiero y así estoy trabajando. Perdiste tu primer juego y como dijiste, no eres un robot. Bueno, así mismo. Gracias a Dios yo he tirado toda la salida que ha tenido este año. Yo la he tirado bien. Yo no soy un perfecto. Hay salida buena, salida mala. Y yo no soy un robot, como vuelvo y lo digo, porque yo soy humano. Todos los piches somos humanos. Siempre hay día bueno, día malo. Y Dios lo quiso así ayer, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu rutina de ejercicio? Aquí veo que estamos corriendo hasta la escalera. ¿Cómo te haces todos los días para entrenar? Bueno, yo estoy trabajando fuerte. Eso yo primero corro los calones. Así me siento las piernas fuertes. Y después corrí, que sea cinco o seis, cinco vueltas para soltarme. Y así después cuando yo comienzo, estoy trabajando en el bullpen. Cuando voy para la loma me siento fuerte y saludable. ¿Y haces pesas también? Sí, yo hago pesas. Ahora después que yo corrí, ahora yo entro para adentro, hace goma para los hombros. Y después bañarme y ver el juego. El año pasado cuando tuviste lesionado, ¿qué pasa por tu mente cuando te lesiona? Bueno, cuando pasa uno, cuando se lesiona uno, a veces uno piensa mucho. Eso fue una lesión, como Dios la quiso así, porque yo me sentía bien, yo estaba pichando bien. Y vino esa lesión por un picheo que le hizo a Soriano, a Foto Soriano. Y me puyó el hombro por ahí atrás y yo le dije al trener que no me sentía bien. Me sacaron. Pero no, ya para adelante. No, entonces ahí en Dominicana estaba trabajando fuerte para eso, para si Dios quiere, este año, si Dios quiere, terminar mi carrera por el año, terminar fuerte, terminar que sea doscientos y pico ahí, que esa es mi meta, que quiero tirar. Se habla ahora mismo de que eres el mejor picheo que hay ahora mismo. Bueno, yo diría eso porque yo tengo que ser mejor. Yo no puedo decir que el otro es mejor que yo. Yo tengo que decir que yo soy el mejor porque cuando yo estoy en la loma ahí, ahí que yo demuestro. Fuera de la pelota, ¿qué te gusta hacer? Bueno, fuera de la pelota. Yo, nada, dormí, descansar. A veces dame mi traguito cuando se puede. ¿Presidente o brugal? No, no me gusta ni el brugal, ni el presidente. Me gusta mejor el wiki, Johnny Walker. Ah, Johnny Walker. Sí, ese me gusta que me lo veo, me siento bien cuando me lo veo. ¿Tienes algún hobby? ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, yo, a mí me gusta escuchar mucho la bachata y a veces lo de en voz, dominicano, reggaeton. ¿Bailas con los pies? No, bailas con los pies. Sí, a veces, uno a veces cuando está medio caliente, tú sabes que uno a veces está bailando. Me gusta ese coro, como de los tigres. Yo soy un tigre. ¿De qué parte dominicana tú eres? Bueno, yo soy de San Pedro. La tierra de los peloteros. La tierra, como dicen, la tierra donde salen los peloteros, los mejores peloteros de San Pedro. Háblame, cuando llegaste, estaba hablando del pelo. Dime, ¿cómo es el mantenimiento de ese pelo? Bueno, este mantenimiento de ese pelo no es fácil. Hay que estar siempre lavándoselo y echándose algo para que vuela. Y ahora mismo está bien sudado, tengo que hacer algo con él porque no puedo tenerlo así. Hay mucha gente que se lo dejan así, no se lo lavan ni nada, pero eso se ve feo y más dolor. Pero yo me lo lavo y me echo olor para que vuela. Hay veces que tú has querido, ya me lo voy a quitar, me lo voy a cortar todo. Bueno, a veces yo pienso eso, sí. A veces digo, me lo voy a quitar, ya estoy cansado. A veces mi mamá me dice, no me lo quites y eso. Y yo digo, mami, que ya estoy cansado, me siento, estos pelos así no es fácil. Hay que siempre mantenerlo. Y nada, yo cuando viene a ver me lo quito, pero no me lo quiero quitar porque todavía estoy joven. Me luce y me gusta tener mi moño, ¿entiendes? ¿Tres palabras que te describan? ¿Cómo qué? Si te describan a ti, ¿quién tú eres? ¿Quién yo soy? O sea, en tres palabras. Bueno, yo, yo, yo por allá en San Pedro, en Santo Domingo, yo me porto bien con la gente. Soy humilde, no soy así, que privo que San Pedro es mío. Yo soy tranquilo, normal, como se debe hacer, como Dios me hizo y así mismo soy tranquilo. Allá tú puedes preguntar quién soy yo en San Pedro y yo no tengo pleito con nadie, no busco pleito, siempre tranquilo. Si me tengo que dar mi trago, me lo doy. Si tengo que sentarme a un lado, me siento tranquilo, a escuchar mi música, a divertirme. Si pudieras cambiar alguna parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Bueno, de mi cuerpo. Ahora mismo mi cuerpo está bien, yo no podía cambiar nada. Y si te encontraras en una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías? Bueno, me llevaría un mono. Explícame, explícame, pero es un mono. Un mono para tenerlo ahí en mi casa, para que coma mucho guineo, tenerlo en la finca. ¿Qué más? Dos cosas más. El león y el tigre. Todo animal, ¿y por qué? Porque me gustan los animales. Si tú fueras un animal, si fuera un animal, ¿qué animal serías? ¿Yo? ¿Si iba a ser un animal? Sí. ¿Qué serías? Un caballo. Bueno, te puedes decir que eres un caballo en la loma. Bueno, sí mismo, un caballo, entonces soy de la loma. Por ahí viene el Día de las Madres Dominicanas. Un mensaje, por favor, para las madres. Bueno, saludos a la madre, ella de Santo Domingo. Le mando un saludo de parte de Johnny Cueto, a la madre, sí. Un saludo a la chica de deporte, que la tengo aquí al lado de mí. Y a la fanaticada. Y a la fanaticada de Santo Domingo y de Estados Unidos. Ya, continuamos con más de la chica de deporte. Chica de deporte, ya usted sabe. Chica de deporte, ya usted sabe.